Mi nombre es Valeria Harbering, soy profesora de modelado en porcelana fría y principalmente quería darle las gracias por esta nota porque de pronto es la forma de expresarme o de dar mi devolución con esto que me está pasando. Expuse a través de Facebook, de mi cuenta en Facebook, diferentes obras que tienen que ver con la maternidad y hablo de estas obras en particular porque fueron estas las del conflicto. Si bien expuse en Facebook en otros momentos desnudos también, como lo fue en su momento tan famosa la leyenda del duende encadenado, que se lo muestra desnudo también, no hubo repercusión. Sí lo fue con la duenda pariendo, no tanto en la secuencia que hice a través de estas obras que muestran a una duenda embarazada, que me pareció interesante realizarla para mostrar un poco cómo se ve o cómo podría ser una duenda embarazada y después la secuencia con la duenda dando a luz. Lo que quise mostrar o lo que quise representar fue un parto natural, un parto respetado y aportar mi grano de arena si se quiere y expresando lo que para mí sería tan importante como mi granito de arena para cambiar el mundo, así de fuerte, de verdad, así de fuerte, ignorando totalmente que le podría herir la susceptibilidad a alguien. No fue la intención ni molestar o como en algunos mensajes privados dijeron también que hay niños detrás de Facebook que podrían estar viendo algo tan atroz, atroz, y todos utilizaron esa palabra para describir a una duenda pariendo. Básicamente lo que pasó fue que Facebook me intimida a eliminar algunas fotos en la secuencia de las duendas en este caso y algunas familiares también. La duenda pariendo, la duenda embarazada y la duenda con sus bebés en brazos, que en los tres casos son desnudos. Yo entiendo que no tiene que ver Facebook particularmente con la censura. ¿Con qué tendría que ver entonces estas intimaciones que te llegaron de Facebook? Me parece que es personal. De momento que Facebook me elimina una foto familiar en un restaurante cenando, entiendo que no hay una persona detrás que diga esta foto pertenece a un desnudo, sino que lo más probable es que o determinadas personas censuraron esa foto o denunciaron, sería la palabra apropiada, esa foto, y Facebook dio lugar por la cantidad de denuncias que tiene esa misma foto. Esta relación hago yo personalmente, la verdad que no tengo real conocimiento de lo que está pasando. Pero lo que más impotencia me da o bronca me da, si se quiere, es que no tengo la posibilidad de hacer mi descarga. No lo puedo escribir a Facebook para decir, me está perjudicando en mi trabajo o en mi pasión, o me está censurando como escultora, si se quiere. Siento y tengo la necesidad de expresarme y lo hago otra vez del arte. Y si estamos en democracia, de que me están hablando. Se ven cosas terribles en Facebook, se ven... Yo creo que no hace falta nombrarlas. Y me censuran a mí una duenda pariendo algo tan natural, algo tan hermoso como lo que es dar vida. ¿Tiene que ver con alguna interna dentro del grupo, a lo mejor de escultores o de artistas? Yo creo que sí. Yo tengo un grupo en Facebook que se llama Secreto de Duendero de Tierra de Harbering, al que le enseño a modelar a gente de muchos países, de muchas provincias también. Lo hago gratuitamente. Subo tutoriales, fotos, paso a paso, y les enseño a modelar una cara, una mano, unos pies, cuerpos. Pura y exclusivamente, por la única necesidad de poder dar conocimiento, es que me parece que hay gente que no tiene acceso a pagar un seminario. Yo doy seminarios, yo cobro por dar seminarios también, pero habrá gente que no puede. En su momento yo no pude. Me parece que por diferentes causas personales, como lo pueden ser el traslado, como lo pueden ser económicos, que no puede pagar un seminario, pero que podría aportar desde mi lugar a lo mejor a que alguien haga un duende de su casa y pueda venderlos en una feria o pueda exponerlos a través de Facebook, como lo estoy haciendo yo. Yo tengo la necesidad de contar, de mostrar. Me parece que estuvo bueno crear un grupo y enseñarles gratuitamente. Hay mucha gente que no lo entendió así, que creyó que estaba boicoteando su trabajo y que no le gustó. Creo que tiene que ver con eso. Creo que es personal. No me parece justo que por un grupo de personas o una persona que posiblemente pueda ser que tenga diferentes perfiles truchos, por así decirlo, estén censurando mi trabajo. ¿Quitaste las fotografías? No. Facebook me intimó a quitar las fotografías, me dio la opción de cliquear en casilleros para que yo las elimine por mi cuenta. Si no lo hacía me iban a bloquear la cuenta y me negué, porque estaría negándome a mí misma. Entonces me niego, no lo hago. Por el momento lo que hicieron fue prohibirme las publicaciones. Ayer me prohibieron las publicaciones por 24 horas, pero las denuncias a mi Facebook llegan permanentemente, me llegan notificaciones donde me dicen tu foto fue censurada, tu foto fue denunciada, tu foto fue denunciada. Fotos de duendes vestidos incluso también. También me llevo una carta donde me cuenta el porqué. Me cuenta que básicamente dice que Facebook da lugar a fotos de personas que contenga desnudos donde se muestran pechos o nalgas o cualquier tipo de pornografía. No es una persona, es un duende, es una obra. Entonces se contradice en ese aspecto. Si alguien se tomara la molestia de parte de Facebook de ver de qué se trata, no tendría por qué dar lugar. Mucho menos una foto familiar, ¿no? ¿Te dedicás exclusivamente a modelar duendes? No, hace 12 años que modelo. Antes hacía todo tipo de esculturas. Me llegan interiormente el tema de los duendes. Entonces, es una cuestión personal, básicamente. Valeria, nos decías que toda esta situación tuvo un efecto favorable con respecto a la difusión de tus obras y a la gente que se acercó para acompañarte. Sí, la verdad que fue increíble. A mí me sorprendió la cantidad de gente que se solidarizó y que compartió la foto de la censura. Aún sabiendo que ellos también podrían censurarle su Facebook, ¿no? Quiero agradecer inmensamente, de corazón. No me lo esperaba. Y esta es mi forma también de hacerlo público y decirle a toda la gente que está del otro lado que le agradezco infinitamente el apoyo incondicional. Se conocieron más de esta manera, ¿no? Habiendo intentado ser prohibidas. Tal cual. Me parece que dio el efecto contrario, ¿no? Que de pronto, si hubo la intención de parte de una o unas personas bloquear el Facebook, de esta manera se dieron a conocer aún más. Y en definitiva creo que si tengo que decirle algo al denunciante, es gracias. La verdad que no me esperaba la repercusión. Pero a su vez también decirle que no me voy a callar, que voy a seguir peleando porque esta es mi forma de expresarme y siento y creo que estoy en mi derecho.